Acceder a la primera marca mundial de motocicletas, Agropecuaria Bermejo presenta la línea más moderna y versátil de motos y cuatriciclos Honda. Descubrir sus virtudes en nuestros amplios salones de ventas. Toda la gama de motos de calle y enduro, máxima potencia para el trabajo y la diversión, con los cuatriciclos de simple y doble tracción, ágiles scooters para vivir la ciudad con soltura y practicidad. Todo con la garantía de Honda Motor de Argentina, atención especializada, servicio técnico oficial y respuestos originales. Agropecuaria Bermejo Sociedad Anónima, el concesionario oficial Honda de Puerto Madryn.